¿Qué tal amiguites? ¿Cómo andan? Yo bien. La verdad que estoy viviendo unos días rarísimos porque hice algo que no hago muy seguido, que no había hecho nunca, que no sabía cómo se sentía hacerlo, no sé qué implicaba, bla bla bla. El domingo pasado, hoy estoy grabando esto un 4 de octubre, ustedes lo están viendo un 5 de octubre, y yo el 1 de octubre, el domingo pasado, publiqué un libro. Y este es el video donde les voy a contar un poco de cómo es el proceso y cómo es que terminé sacando un libro, y cómo funciona hacer un libro y cómo es hacerlo y qué está pasando ahora que salió y qué hay en el libro y bla. Este es el libro, se llama ¿Cómo se llama esta canción de amor? Es un ítem rosado. En primer lugar, más allá del libro, me gusta haber generado un ítem rosado, que ahora haya más casas con ítems rosados en el mundo entero. Siento que me salí con la mía. Este es el mío, este es mi libro. La editorial me mandó una caja de libros de regalo para que yo me quede uno y le regale a algunos amigos que quiera regalarle el libro, y este me lo quedé yo porque lo rompí, o sea, no lo rompí, lo mojé. Está todo bollado, entonces dije, bueno, yo me quedé lo bollado. Este es el mío. Bueno, nada, sacar un libro es una cosa muy extraña y que desde muy chiquito, muy, muy chiquito, yo siempre supe en alguna parte de mí que yo iba a sacar un libro. Yo desde muy chiquito leo, leo libros, me gusta leer, me gusta escribir también. He trabajado en medios de comunicación, escritos sobre música, sobre todo cosas. Igual he escrito para otros trabajos que tuve, cosas que nada que ver conmigo, pero bueno, eran mi trabajo y qué sé yo. Pero escribir es algo que yo sabía hacer, o sea, que estaba familiarizado con el concepto de escribir. Ahora, escribir 200 páginas no me había pasado nunca jamás, ni sabía yo que ese día había llegado. O sea, yo no sabía, o sea, yo sí sabía que algún día iba a escribir un libro, pero no sabía que iba a pasar ahora. Pasó ahora. Porque bueno, yo siempre decía, alguna vez voy a escribir un libro. Me gustaría hacerlo, me gustaría escribir un libro, me gustaría que suceda. Pero no estaba haciendo nada al respecto, no estaba haciendo algo para que ese libro pasara. Y además porque no sabía qué, qué libro voy a escribir, de qué, sobre qué. No sé, estaba como muy en segundo plano o en tercer plano o en octavo plano allá, muy lejos la idea de que alguna vez iba a pasar y que alguna idea iba a llegar, qué sé yo. Pero no estaba haciendo, o sea, no iba a pasar nunca. De esa manera no iba a pasar nunca. Las cosas no pasan de esa manera, esperando que pasen solas. Alguien vino una vez y me dijo, vos tenés que escribir un libro. Y yo le dije, bueno, algún día lo haré. Y me dijo, no, 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 te estoy ofreciendo que lo hagas ahora. Y estoy hablando de la editora de este libro. La persona que me dijo, me preguntó si quería escribir un libro y si tenía alguna idea para un libro. Y yo dije, no, no tengo una idea para un libro. No, no, ¿quién soy? Nadie tiene ideas para libros. ¿Cómo se tiene ideas para libros? Como que no, no, me parecía como algo muy enorme. Como, ¿quién tiene una idea para escribir un libro? No estoy hablando de un video de YouTube que dura 15 minutos y ya hice 100. Un libro es como una cosa que a mí me parecía que tenía mucho peso. Como una cosa muy importante, una cosa seria, ¿me entendés? Como un libro. Bueno, como les digo, la historia es esta. Se me acercó una persona de la editorial Penguin Random House, que es la editorial de este libro, y me dice, ¿tenés alguna idea para un libro? Y yo le digo, no. Y a los 10 minutos le digo, panca, sí. Le dije que básicamente yo hacía mucho tiempo acá en YouTube que estaba hablando sobre ciertas cosas. Y no solo en YouTube, en la vida estoy hablando de ciertas cosas. Y buscando visibilizar ciertos temas y ciertos puntos de vista de ciertos temas que me interesaba que el mundo sepa y por eso hice videos de YouTube. Ahora, sobre la marcha haciendo sus videos, rehice algunas cosas, entendí mejor otras cosas, deshice otras cosas, desarmé, armé de vuelta, todas esas cosas. Como toda la tesis que yo estaba elaborando sobre estas cuestiones, estaba en constante movimiento. O sea, había muchas cosas nuevas que iban surgiendo y que iban medio reemplazando las anteriores. Y yo, bueno, entonces dije, quizás debería organizar toda esa data y bajarla a un solo lugar. Y el libro puede ser una buena excusa. Es el gran soporte en el que yo puedo inmortalizar estas cosas de otra manera. Y puedo profundizar mejor. Y puedo... Y además el libro es una cosa que se consume de otra manera. No se consume como un video de YouTube, que lo ves mientras merendás. Lo pones de fondo mientras lavas los platos. Tipo, sentía que el libro le daba una relevancia distinta a estos temas, a estas cosas de las que yo hablaba. Entonces dije, bueno, ¿qué tal? Le digo a esta persona, ¿qué tal si hago un libro con estas cosas? Y bueno, ese fue el primer día en el que empezamos a trabajar la idea de la posibilidad de que yo hiciera un libro y ella estaba esperando que yo le terminara de decir cómo iba a ser ese libro, de qué iba a ser ese libro. El primer paso fue armar una estructura de cómo sería el libro. O sea, no escribirlo, sino decir... Ella me dijo, bueno, ¿qué habría? ¿Qué cosas habría? Poné aunque sea palabra suelta. Y después, una vez que hayas volcado todas esas cosas, empezó a ordenarlas. Y así, empezó a hacer un trabajo de armar la estructura como el esqueleto de lo que iba a ser el libro. Y de qué cosas iban a estar ahí. Y cosas no podían faltar. Qué cosas querría que estén y bla. En mi idea, mi libro era un libro donde yo hablaba más o menos como si fuese un video de YouTube. Como si fuese un manual de cosas. Como un manual de la escuela, ¿me entendés? Como data, información, Wikipedia, como una cosa así. Y ella me dijo, está todo muy bueno. Pero, ¿qué tal si lo que escribís, en vez de una especie de pequeña enciclopedia, qué tal si lo que escribís es una novela? Que tenga esta información. Pero no como gay dos puntos tal cosa. Sino como que la información esté de otra manera. Como en una novela donde el personaje vive estas cosas. Y yo le digo, mirá, la verdad que eso es exactamente como pasó. Yo soy el personaje que vivió esas cosas. Y por eso las termino hablando en YouTube. Así que me parece lo más sensato hacerlo así. Sí, igual, cuando dijo novela, tipo, dije, pará. Entonces, escribir una novela implica otras cosas. Implica diálogos, personajes. Hablar como de escribir los paisajes y esas cosas. Y como, dije, bueno, no sé. Ahí me dio un poco más de miedo. Como ya el peso, todo el peso solemne que tenía la idea de escribir un libro, tenía más peso cuando me dijo, ¿qué tal si lo haces una novela? Porque fue como, pero es como más todavía. Como que yo puedo hacer un libro donde escribo bueno. Entonces, yo creo que tal cosa. La novela me parecía más difícil todavía. Era un nivel más. Todo esto pasó el año pasado. Como hace un año justo. Y la cuestión es que si algo que no me costó en todo esto de escribir un libro fue justamente escribirlo. Cada noche que yo me sentaba, porque generalmente lo hacía de noche, me sentaba frente a la compu y empezaba a escribir. Yo decía, bueno, voy a escribir. No sé, no iba en orden necesariamente. Simplemente iba como, bueno, voy a escribir la parte donde pasa tal cosa. Mis dedos empezaban a hacer así y el libro se empezaba a escribir. Tipo, no me costaba ni un poquito. Y eso me sorprendió, de hecho. Porque la parte que yo pensé que iba a ser difícil era como la de decir, bueno, ¿qué escribo? Como sentarme y decir, bueno, ¿y ahora qué? Tengo que pensar en una idea. Y la verdad que no me faltaban ideas. La idea ya estaba. Era como, bueno. Y me ponía a escribir. Me costaron otras cosas de escribir el libro. Me costó decidir qué iba y qué no. Che, esto lo tengo que borrar porque la verdad que no viene al caso. No, tipo, esto lo puse porque tengo ganas de contarlo nomás. Pero la verdad que no tiene nada que ver con nada. Me costó terminarlo. Me costó decir, ok, terminé. Esa fue la peor parte, sin duda alguna. Porque, de hecho, si vos me decías, si la gente me decía, yo tenía un mes más para escribirlo, yo en ese mes escribía tres capítulos más. Como que no podía terminar nunca. Y por suerte, todo este trabajo lo hice con esta persona, con la editora, Daniela, que se encarga justamente de, bueno, de eso, de editar el libro, de guiarme. Es una persona que, no sé, honestamente nunca, no hice otro libro con otra persona nunca. Jamás, así que no sé, como para comparar cómo se comportan los otros editores de libros. Pero ella, la verdad, me pareció una persona que sabía que tenía la justa sobre todas las cosas que tenían que ver con el libro. Tipo, me decía, fíjate que esto acá va mejor si lo pones acá arriba. Y yo estaba como, sí, este párrafo re va mejor acá arriba. Y era como, sí, como no lo vi antes, claro. Y cosas así. Y que, de todos modos, en todo ese proceso, que yo básicamente iba haciendo algunos capítulos y se los mandaba para que ella los vaya chequeando y así. Entonces el proceso, no hubo mucho de que ella me dijera, esto sacalo, o esto sobra, o... Sí, me había ido haciendo correcciones, pero yo pensé que me iba a hacer muchas más correcciones. Lo que yo iba, lo que yo ponía iba, no sé. Y ella encima me hacía correcciones que, más que correcciones, eran sugerencias. Tipo, como, qué tal, qué te parece si esto lo decís, en vez de así, lo decís haciendo una pregunta. O qué tal si este personaje aparece antes. Pero si yo lo quería, no lo aceptaba. Y de hecho hubo un par de cosas que ella me dijo y yo dije, no, mira, esto va a quedar así. Esto va a quedar así. Y estaba todo bien. Fue un año de escribir un pedacito, mandárselo a la editora, ir desarrollando el libro de esa manera. Y no, no me costó, como les digo, no me costó escribir cuando me sentaba a escribir, pero sí me costó sentarme a escribir. O sea, si yo me sentaba a escribir, escribía. Pero me costaba sentarme, porque yo sentía como, uff, es un montón. Escribir un libro es una re cosa enorme. Y lo va a leer la gente en su casa y la gente me va a criticar, porque va a decir, ¿quién se cree este para escribir un libro? Y la gente va a decir, no, mejor compremos Harry Potter 4. Tipo, ¿por qué compraría este libro si puedo comprar Harry Potter 4? Y así, todo ese, a mí me pesaba la idea de que era un libro, no era una huevada. Era un libro, un libro, un libro, un libro, un libro. Es la cosa más noble de todas, ¿me entendés? Entonces como que me costaba sentarme porque decía, era como, no, ¿cómo me voy a sentar y voy a escribir un libro acá en mi casa como si yo fuese quién? ¿Quién me creo que soy? Bueno, pero una vez que superaba toda esa huevada y me sentaba y decía, tengo que hacerlo, voy a poner a escribir el libro. Y empezaba a escribir, escribía un montón. Y ahí aparecían un montón de cosas que no te cuento. Porque como bien dije, esta novela está basada en mi propia experiencia, esos momentos de mi vida en los que entendí cosas que yo después sentí que era importante compartir y visibilizar. Porque entendía que esa historia era mi historia personal, pero a la vez era la de un montón de gente, era re universal, mucha gente estaba allá afuera viviendo cosas muy parecidas, entonces les servía saber que alguien las había vivido de esa manera también. No tienen una idea de la cantidad de cosas que yo recordé que no recordaba, por empezar. Todo lo que es mi adolescencia sobre todo, cuando yo iba escribiendo, iba describiendo los paisajes, iba describiendo las personas, iba describiendo las secuencias, aparecían detalles que yo no me acordaba, pero no había pensado en eso por como 15 años y aparecían de repente y era como, uff, parás un montón esto, como que de repente me tenía que ir a sentar a un costado y decir como, wow. Una experiencia bastante fuerte de hecho, y era fuerte que yo estaba solo, yo estaba solo escribiendo, y estaba solo escribiendo sobre mí, así que nadie me podía ayudar. Era yo a las 3 de la mañana solo tipeando, y que de repente se me desbloqueó un recuerdo poco feliz, o feliz, o neutro, pero un recuerdo al fin, y que era como, wow, como que escarbé ahí cosas, y bueno, algunas están en el libro. Bah, las cosas que más están en el libro son las cosas que no olvidé, pero bueno, aparecieron detalles que no me acordaba. Fueron noches y noches y noches de escribir el libro, y otra cosa que no me gustó para nada, que ustedes no sabían que yo estaba escribiendo el libro, no saben las ganas que yo tenía de tuitear. Chicos, no saben, estaba escribiendo el capítulo 14 y tal cosa. A mí me re gusta hacer todo de a muchos, todo lo cuento, dos meses antes de que pase yo ya lo tengo que contar, tipo, no puedo hacer las cosas yo solo en secreto conmigo, porque un error que tengo, un defecto que tengo, una cosa que yo debería entender, de hecho, yo debería aprender a darme valor. Yo creo que estoy en un camino de aprender eso, pero me recuesta, entonces como que siento que si estoy haciéndolo solo, nadie me ayuda. O sea, es sobre mí mismo, tipo, todo es litchi, entonces no hay chance de que esto esté bueno, tipo, no hay chance de que esté bueno. Tengo que sumar gente acá a que lo haga conmigo, sino no está tan bueno. O que aunque sea me miren a hacerlo, tipo, aunque sea tuitear al respecto, lo que sea. Bueno, por eso, eso también me costó. Pero fue avanzando, fue creciendo, fui tomando forma, fui borrando, fui reescribiendo. Y tengo preguntas que ustedes me hicieron en Instagram y las voy a responder sobre el libro. De hecho, alguien me preguntó justamente eso. ¿Cuántas revisiones, reescrituras, idas y vueltas hubo? Un montón, hay capítulos enteros que no están. De hecho, quiero contarles la cosa más clave. No voy a spoilear puntualmente sobre el libro. Spoilear, digo, no voy a contar nada de lo que dice el libro. Este video es apto para el que lo leyó y para el que no lo leyó también. Pero, el último capítulo. Hay un último capítulo y después hay una cosa que viene después. O sea, termina el libro y hay unas palabritas extras de mí. De mí hacia ustedes, más en primera persona, fuera de la novela. Ese último capítulo, que es el capítulo 20, creo. No sé cuántos capítulos tiene mi propio libro. ¿Cuántos libros saqué como para olvidarme de ese dato? 19. El capítulo 19 lo escribí la noche anterior al día que yo tenía que entregar el libro. O sea, yo tenía hasta tal día, era el deadline. O sea, es el día que el libro se mandaba a la persona que lo compaginaba, lo armaba, lo repartía en páginas. Porque todo esto al final era un Google Doc. El Google Doc se transformó en un archivo de libro, con tipografía de libro y con los números en las páginas. Así que, qué sé yo, esa persona se llamaba la compaginadora, creo. Era la persona que armaba eso y después me lo devolví a mí y yo lo tenía que leer de vuelta y ver que todo está en su lugar. Y si no había ninguna cosa que se había equivocado, qué sé yo, no. Entonces después lo mandaban a la persona que lo corregía. No, o la persona que lo corregía era antes. Bueno. Y después, si estaba todo bien, se mandaba a imprimir y se imprimía y es un libro y ahora es real y es tangible. El día que yo, era el último día que yo tenía para mandar el libro. Un día antes, mando el libro y digo, bueno, termina el libro, listo, gané, fin, toma, acá está el libro. El último capítulo, la editora todavía no lo había leído. Y ese día, esta persona me manda un audio de WhatsApp muy largo diciéndome, mira, el capítulo final que escribiste está muy bien, bla, pero no tiene nada que ver. O sea, como me dijo, básicamente, no es un final. O sea, está todo bien, pero eso no es un final. Un libro no termina así. Y yo estaba como, ¿qué? Y básicamente me dijo un par de cosas sobre nada, sobre la novela y que tenía un cierto ritmo y se tenía un cierto desarrollo y que el capítulo final no podía ser ese, tenía que ser distinto. Entonces yo estaba como, bueno, o sea que tengo que reescribir el último capítulo, todo de vuelta para mañana, porque mañana sí es el último final día en el que yo puedo entregar este libro. Entonces fue como, bueno, me compré una Coca-Cola de este tamaño, hice unas stories de Instagram llorando, no llorando no, pero mis mejores amigos de Instagram vieron mucho ese proceso de los últimos días que yo estaba como, bueno, voy a morir, hoy no duermo, deséenme suerte. Por suerte, todos se copaban en decirme, tú puedes, vamos, todos estaban muy atentos de, bueno, cuánto te falta, cómo vas. El peludo de mi mierda de Santiago una vez estaba sentado acá y tuiteó, Ay, Dichi está escribiendo su libro y tal cosa y yo le dije, boludo, no saben lo del libro las personas, borrá ese tweet. En fin, esto sí, para el que leyó el libro, ese último capítulo que leyeron, el último capítulo del libro, en el que pasa eso que pasa, lo escribí en una noche y fue como, bueno, espero que este final sí sirva y al día siguiente la editora me dijo, este final sí sirve y bla, bla, bla y bli, bli, blu. Y ahí fue el final del libro, pero lo escribí en una noche ese final. Y sobre reescribir y reeditar y borrar y qué sé yo, sí, hubo partes, hay un capítulo entero del libro que se llama Yo te diré, que ese capítulo no era un capítulo, era una parte de otro capítulo y estaba contado a lo largo de distintos capítulos. Y yo, bueno, eso es algo muy loco y que también me ayudó mucho la editora, que ella tenía una capacidad muy loca para decir, che, ¿te diste cuenta que si este párrafo de la página 100 lo pones al final de la página 31, queda mejor con lo que decís en la página 45? Yo estaba como, ¿cómo tenés tanta noción de dónde está todo? Porque yo lo escribí yo y la verdad que ni me acuerdo, no sé cómo haces. Bueno, pero trabaja de eso, supongo, las editoriales trabajan de eso. Nada, se fue armando y fue tomando forma y cuando fue tomando forma, ahí sí empecé a decir, che, estoy escribiendo un libro, esto lo va a leer alguien, un montón de alguienes lo van a leer. Y después empecé a pensar otra cosa, a medida que lo iba terminando, cuando ya estaba en el final, empecé a pensar, no es solamente haber aceptado que esto es un libro y lo va a leer alguien, sino que ahora quiero que lo lean. O sea, ahora cuando terminó todo, cuando terminé de escribir, dije, che, sí quiero que lean esto. O sea, ya no tengo más como esa modestia de decir, no, un montón, el libro, no, bueno, lo hice, lo terminé y ahora quiero que lo lean. Entiendo por qué existe esto, no es que alguien vino, me lo ofreció y yo dije que sí, porque sí, o que tenía ganas de escribir un libro y escribí un libro porque escribí un libro. Cuando terminé de escribirlo, recién entendí y dije, está bueno que este libro exista. Y ojalá sea así, ojalá de verdad sirva. No es un libro, esto quería aclararlo, no es la biografía de Litchie, no es como cuando te compras un libro de un famoso porque te compras la biografía de Bob Dylan para saber qué hizo, cómo fue su carrera, no es eso. Sí está basado en mi vida, sí es Litchie el personaje principal, sí son cosas que me pasaron, cosas que viví, pero es una novela que tiene otro objetivo. Si vos compras el libro sin saber quién soy yo, sirve igual. Y si lo lees el libro pero no me seguís en YouTube, no escuchás mi música, nada, solamente lees el libro, bueno, el libro tiene principio y final y es un libro de por sí. El objetivo del libro es visibilizar estas cosas a través de mi experiencia y creo que, bueno, ojalá funcione en ese sentido. Tengo más preguntas que me hicieron. ¿Vas a hacer uno de esos cosas donde hablas del libro delante de la gente? Si te refieres a una presentación del libro, sí. Se viene la presentación del libro en Buenos Aires, Rosario y Rafaela, que son las tres ciudades que aparecen en el libro porque son las tres ciudades donde viví. Buenos Aires y Rafaela van a ser en octubre. La de Rafaela va a ser el 19 de octubre en la librería Blanco Mate. Buenos Aires, no tengo la fecha, me gustaría tenerla en este video, pero no la tengo. Estén atentos a las redes sociales, pero va a ser pronto, muy pronto. Y la de Rosario va a ser en noviembre. Y está muy divertido el hecho de que en la presentación de Rosario la persona que me va a entrevistar, tipo en vivo para que yo hable del libro, es un personaje del libro. ¿A partir de qué edad recomiendas el libro? Yo, honestamente, las edades que tienen ustedes, las personas que miran mis videos, que van de muy chiquitos a muy grandes, todos ustedes, no sé, para mí es, supongo que tenés que tener al menos, no sé, 11, 12 años, supongo. Y después, hasta el fin. Hay gente adulta que me preguntó si era un libro demasiado adolescente para ellos y yo la verdad que no creo que sea un libro muy adolescente. No es, o sea, no es un libro que está infantilizado. O sea, es un libro donde yo hablo yo como hablo yo y escribo como escribo yo y no sé, si me seguís por algún motivo y te sirve lo que hago, te sirve eso también independientemente de la edad que tengas. ¿Es todo tal cual o mezclás ficción con hechos de tu vida? ¿Está basado, inspirado en cosas que me pasaron? Casi todo es tal cual. ¿Tenés alguna playlist para acompañar la lectura? No sé, ¿acompañar la lectura te referís a escuchar música mientras lees? Mala idea, me parece. Loco, hagan una cosa, concentrense en una cosa a la vez. Qué pesados. No, pero igual hablando en serio, el libro incluye una playlist. Al final del libro hay un QR que te lleva a una lista de canciones que tienen que ver con la historia. Muchas son canciones de Litchi, pero bueno, porque aparecen ahí. ¿Qué es lo que más disfrutaste de hacerlo? Escribir, creo. O sea, me encanta escribir y nunca había escrito eso. Nunca había escrito así. O sea, yo leí muchas novelas y nunca había escrito una. Nunca había escrito yo. Tipo, cuando el narrador de una novela hace observaciones, tipo, da detalles sobre, no sé, la vestimenta de un personaje. Hay un momento donde yo describo a un personaje que se llama Nicolás y yo lo describo. Me divirtió mucho escribir ese parrafito donde describo cómo era él físicamente. Porque nada, porque se parecían muchas cosas que yo había leído yo. Cuando lees Harry Potter y aparece un profesor nuevo y te describe cómo está vestido y cómo es su pelo y qué sé yo. Como que me hizo acordar a eso y dije, wow, estoy haciendo yo uno de estos ahora. Estoy diciendo yo uno mío. Describiendo yo cómo es el personaje que yo me imagino. Que en este caso también era medio real. Eso es lo que más disfruté. Tipo, hacer yo uno de estos. Después de... Tengo un montón de estos. Y este lo hice yo. Las palabritas las elegí yo. Me las puse yo acá. Es muy loco. ¿Cuál es tu capítulo favorito? Hay momentos favoritos. No sé si tengo un capítulo favorito. El capítulo de la nave espacial me divertió mucho escribiéndolo. Hay momentos del libro que son como que me gustan mucho. Todo lo que yo describo... No quiero spoilear a la gente que no leyó lo que yo... Cómo describo lo que pasó una vez en una quinta en un verano. Cómo voy armando el personaje con el que yo tengo una situación. Eso me divirtió mucho también. No quiero dar más detalles para el que no lo leyó. Pero después otro día hablemos... Haré un video para los que ya lo leyeron y hacemos como un... Es más, podríamos hacer como un stream que solamente entren los que ya lo leyeron y... No sé. Y hablo sin miedo a los spoilers, digamos. Me preguntaron mucho. ¿Cómo elegí la tapa y cómo elegí el nombre? El nombre fue un desarrollo larguísimo. Creo que me contó más el nombre que algunos de los capítulos. Porque yo sentía que el libro era una sucesión de yo haciéndome preguntas en distintos momentos. Y queriendo entender cosas. Y qué sé yo. Entonces dije, ¿qué tal si el libro es una pregunta también? Y dije, bueno, ¿qué pregunta? Y me terminó gustando la idea de que la pregunta sea en relación a cuál es el nombre de algo. Porque también es una constante en el libro. Es el personaje de Lichi tratando de ponerle nombre a las cosas. Para ver si poniéndole nombre le servía de algo. Entonces dije, bueno, puede ser... ¿Cómo se llama tal cosa? No sé. Como que empecé a dar vueltas con eso. Y empecé a... Bueno, hubo un título preliminar que era... ¿Cómo se llama Gustar de vos? Que es una frase que está en el libro. Que yo le pregunto a Dani. ¿Cómo se llama Gustar de vos? Que de hecho está en la contratapa también. ¿Cómo se llama Gustar de vos? Y la tuvimos que descartar porque nos dimos cuenta que cada vez que yo le decía a alguien que el libro se llamaba ¿Cómo se llama Gustar de vos? Todos entendían que yo me refería a mí. Tipo, ¿cómo se llama Gustar de uno? Pero yo me refería a cómo gustar de ti. De tú. No de vos, de yo. Entonces se armaba un lío y dije, no, bueno, otro título. Y me gustó la idea de cómo se llama esta canción de amor. Como, bueno, ponerle nombre a algo que no es... Ponerle nombre a algo que es otra cosa. Que es una canción. Hay muchas canciones durante el libro. Aparecen las canciones como momentos que... O sea, como... Pasa algo y aparece una canción al lado. ¿Me entendés? Como con ese algo. Entonces dije, quizás las canciones son una constante en este libro. Y las canciones de amor. En el sentido de que todas nacen de algún amor. Y ese amor no tiene nombre y bla, bla, bla. ¿Cómo se llama esta canción de amor? Se llama el libro. ¿Y cómo elegí la portada? Bueno, básicamente dije, mira, mi libro va a ser rosa. Es más, creo que ni lo dije. Creo que la gente de la editorial me mandó como... La primera opción era ya era rosa. Como que hubo un acuerdo tácito de que este libro iba a ser rosado. Hay un momento en el libro en el que yo me imagino a mí mismo en el futuro. Y me imagino con auricularis y gorrita. Escuchando música. Los que ya lo leyeron ya saben a qué parte me refiero. Entonces, atrás de esa idea, una persona llamada Agustín Ceretti. Y una persona llamada Raquel Cané. Raquel hizo las ilustraciones. Agustín el diseño. Y quedó así. Y me parece un objeto muy bello. Un objeto muy bonito. Y estoy muy contento con eso. Y bueno, otra cosa me ha preguntado. Que bueno, ya lo estuve diciendo en un montón de lugares. Pero ¿cómo pueden conseguir el libro? Mucha gente cree que porque es de una provincia lejana. O porque vive en una ciudad chiquita o qué sé yo. No lo va a conseguir en la librería de su ciudad. Y eso no es así. No necesariamente es así. Que lo consigas o no lo consigas. En las librerías de tu ciudad no tiene que ver con el tamaño de tu ciudad. Tiene que ver con si la librería decidió traerlo o no. Pero cualquier librería del país puede venderlo si lo quiere. Y si no lo conseguís, hay un link acá abajo. Que lo pedís y te lo llevan a tu casa. Como cuando compras algo en Mercado Libre y listo. También está en versión ebook. Versión digital. Que obviamente es más barata. Y si vivís en cualquier otro país que no es argentina. Lo podés comprar en buscalibre.com. Que te lo mandan a tu casa también. Versión física. O sea que listo. No tenés excusas. Literalmente en cualquier parte del mundo podés tener el libro. Y ahora que el libro salió. Realmente paso a paso me fui cayendo las fichas. Pero de a poquito. Primero dije, che, escribí un libro. Lo terminé. Lo hice. Hay una máquina imprimiendo hojas de mi libro. Y lo van a vender en lugares. Tipo, me costaba entender eso. Y después de repente lo recibí en mi casa. Y lo tenía acá. Y fue como, existe. Y esto lo escribí yo. Esto es lo mismo que yo escribí. Está acá. Está acá adentro. Todo como de a poquito iba entendiendo. Y después entendí que alguien lo había leído. La primera persona que lo leyó. Que ganó el premio. Lo leyó entero. Fue mi novio Nicolás. Que te mando un beso. Yo una semana antes ya tenía los libros. Y se los di a algunos conocidos. Y él lo leyó tipo 48 horas menos. Traslo leyó para terminarlo todo rápido. Y de repente fue la primera persona que me dio una devolución. Me dijo, porque yo literalmente, o sea, es muy loco pensar que quizás, quizás es una verga el libro. O sea, cómo sexy no es una verga. Qué sé yo, capaz una verga. Y honestamente cuando vino Nicolás y me dijo, ¿querés que te diga lo que pienso de tu libro? Y yo dije, mira, o sea, no sé si sos objetivo. Porque, o sea, yo quiero saber qué piensa la gente de mi libro. Qué le hace sentir. Qué tanto le sirve. Vos estás en una relación estable conmigo. Quizás no sos objetivo. Quizás me vas a decir cosas bonitas. Mi mamá fue la segunda persona que me dio una devolución. Y también dije, bueno, pero es mi mamá. ¿Qué va a decir? Pero honestamente, ambas devoluciones fueron muy reales y auténticas. Nicolás me dio una devolución. Íbamos caminando por la calle. Y me empezó a hablar de todo lo que le había hecho sentir. Y todo lo que significaba. Y todo lo que había pensado. Y todo lo que creía. Que era todo muy hermoso lo que me decía. Y yo dije, bueno, mira, yo voy a o llorar. O no te escucho. No escucho nada. Porque era como, es un montón. Todo lo que me dijo. Y era literalmente la primera oficial. La primera opinión que yo recibía sobre el libro. Y era inmejorable. Después mi mamá me dijo cosas muy lindas también. Y después otra gente empezó a leerlo. Gente conocida. Y después llegó el 1 de octubre. Que fue el domingo pasado. El domingo fue el día en que se lanzó el libro oficialmente. Por más que, tal como yo había avisado en Instagram. Las librerías que ya lo tenían. Cuando les llegaba el libro. Para empezar a distribuirlo. Las librerías, si querían ya ponerlo a la venta. Antes del 1 de octubre ya podían. Por ende, mucha gente el viernes, dos días antes, ya lo compró. Y el sábado ya lo había leído todo. Y el domingo que yo toqué en el Festival Clave. Me cayeron al show con los libros para que ya lo firmara. Yo el día que salió el libro ya estaba firmando libros. Con lo cual me pareció una locura. Y no solo eso. Estaba firmando libros de gente que ya lo había leído entero. Y tenía muchas cosas para decirme. Cosas también bonitas sobre el libro. Cosas muy hermosas. Firmé libros que estaban todos subrayados y marcados. Y con post-its, tipo, marcando cosas. Y yo requería ver, tipo, bueno, quiero ver qué marcaste. ¿Qué te sirvió de...? Yo escribí unas cosas y vos resaltaste algo de acá. Re tenía ganas de espiar esas cosas. Nada, dediqué decenas de libros ese día. Es más, pasó algo muy loco. Que es que la librería que estaba más cerca del festival. Tenía muchos libros a la mañana. Y a las horas, cuando yo toqué, ya no había más libros. Se habían agotado en esa librería. Porque la gente había ido a comprarlo ahí. Para que yo después se lo firmara. Fue ahí cuando me terminó de caer la ficha. Si es que ya me terminó de caer. Porque quizás todavía no termino de caer. Pero es como, wow. Es como, ok, escribí un libro. Y el libro existe. Y la gente lo leyó y lo tiene en su casa junto a otros libros. Como Harry Potter 4. Tipo, es como... Y está ahí. Es uno más. Es un libro. ¿Lo entendés? Es rarísimo. Es muy raro y muy hermoso, claro. Cuando alguien me dijo el otro día, Lichi, que ahora es escritor. Dije, no, no soy escritor. Soy el escritor de un libro. ¿Me entendés? Como que no, no. Para no me digas cosas que me dan miedo. Porque, ¿cómo que ahora soy escritor? Bueno, no. Escribí un libro. No sé si voy a escribir dos. Para mí escritor es uno que vive de escribir libros. Yo no vivo a escribir libros. Yo hice uno. Haría dos, obvio. Haría otro, re. Haría ocho, nueve, diez. No sé si tengo... No sé de qué sería el segundo libro. O quizás hice. Bueno, no sé. Pero digo, o sea, lo hice. Y creo, a tres días de que haya salido a la venta, creo que hice algo que está bueno. Creo que... Y sigo pensando que quiero que el mundo lo lea. Y ahora que estoy recibiendo devoluciones de gente que no es mi novio ni mi mamá y que me cuentan cosas de lo que les hizo sentir el libro y qué sé yo, de verdad, entonces, era algo útil. De verdad sirvió. De verdad sirvió. Le sirvió a alguien. Al menos le sirvió a tres personas de Twitter. Por lo menos le sirvió a esas tres. Pero sirvió, está sirviendo. Me alegra mucho que así sea. Esa era la idea. No era otra la idea. Era que le sirva de algo. ¿Cómo se llama esta canción de amor? Está afuera. En las calles. De todo el planeta, literal. Y ojalá sea una cajita de herramientas donde saquen al menos una herramienta de algo. Yo creo que todos los libros... Todos los libros. Pero incluyendo los libros que son sobre naves espaciales y los libros que son sobre Tarzán Garfield y lo que sea. Todos los libros tienen alguna cosa que... Yo siempre tengo recuerdos de cosas que vi en algún libro. ¿Me entendés? ¿Viste como cuando una maestra en una clase dice algo que no tiene que ver con la clase que está dando? Cuenta una anécdota o algo. ¿Y vos toda la vida te acordás de la anécdota? Capaz no te acordás de la clase, pero te acordás de la anécdota. Bueno, yo creo que los libros tienen mucho de eso. Tienen muchos cositos que se quedan con vos. Muchas partistas que se quedan con vos y que incluso quizás no son las cosas que yo creí que se iban a quedar con vos. Eso. Ojalá mi libro tenga al menos una de esas cositas. Aunque repito, todos los libros la tienen. Muchas gracias por sus devoluciones, por el aguante, por todo. Yo nuevamente me encuentro a mí mismo haciendo cosas increíbles, increíbles, soñadas, realmente soñadas, literalmente cumpliendo sueños como escribir un libro. Y eso es porque hay gente del otro lado bancando y apoyando y siguiendo, porque si no, 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 le hablo solo a la pared, tipo, no. Tienen que estar ustedes ahí. Así que gracias por estar ahí, haber estado ahí al punto de que logramos esto. Y fíjate que estés suscrito al canal, y fíjate que le diste me gusta al coso, y me encantaría leer sus comentarios. Si ya le hicieron el libro o lo están leyendo, me encantaría leerlo. Me encantaría leerlo a ustedes, yo ahora a ustedes. Si lo compraron y les gustó, préstenselo a alguien, háganlo girar, regálenlo, no sé. Subrayenlo, márquenlo. Y después me cuentan. Eso. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.